Esta semana tenemos tres estrenos para disfrutar en casa en DVD. Un ex policía interpretado por Mark Wahlberg es degradado por haber matado a un inocente y ahora se dedica a ser detective. Tras ser contratado por el alcalde de la ciudad, personificado por Russell Crowe y que está a punto de ser reelecto en el cargo, investiga a la esposa de este quien lo engaña con uno de los asistentes de su campaña electoral y que es estelarizada por Catherine Zeta-Jones. Al poco tiempo, el amante de la esposa del alcalde aparece muerto. La película muestra la corrupción de una ciudad debida al mandatario principal, pero lo que hay detrás de todo es un asunto sobre bienes raíces. Una comedia irreverente del realizador de Embrujas, donde Colin Farrell vuelve a ser el estelar al interpretar a un guionista que solamente tiene el título de la cinta que va a escribir. Un amigo le sugiere poner un aviso de ocasión para que conozca a psicópatas y vivir en carne propia sus realidades. Todo va bien hasta que se da el secuestro de un perro que es el consentido de un mafioso. La cinta no se preocupa por la lógica, pero tampoco resulta confusa. Hay sueños, hay cine dentro del cine y hay muchos guiños de ojo por parte de uno de los directores más interesantes del cine contemporáneo. Una cinta que podrá dejarle satisfacciones y un reparto de ensueño que complementan Woody Harrelson, Christopher Walken y Sam Rockwell, entre otros. Después de haber sido rechazado por muchos otros, finalmente Rory Jensen, estelarizado por Bradley Cooper, un aspirante a escritor, tiene el mundo a sus pies, una hermosa mujer a su lado y el éxito abrumador de uno de los sucesos más importantes del siglo, la publicación de su primer libro. Ahora él está en todos lados y se ha convertido en una estrella de las letras, pero un secuestro arrollador está esperándolo. Estando en la cumbre del éxito, la vida dará una nueva vuelta y se encontrará con un anciano, interpretado por Jeremy Irons, quien le revelará los trágicos recuerdos de su juventud en París, después de la Segunda Guerra Mundial, que dieron origen al misterioso libro. Rory no parará hasta descubrir la verdad sobre el manuscrito que lo hizo famoso, pero un viejo maletín esconde el gran secreto de su éxito y le mostrará que el precio por usurpar la historia y la vida de otro hombre puede llegar a ser muy alto.